Yo ya no he hecho más currículum, y me dejó al que me corte la luz, ya no me llega pa' la tarde a tu, estas las cosas muy malas, muy malas. Yo ya no he hecho más currículum, y me dejó al que me corte la luz, ya no me llega pa' la tarde a tu, ya estoy ma'ara, 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 la culeta en el back, con el mono de la obra, deseando de cobrar, pa' beber sol y sombra, las señoras en la plaza ya no compran pescao, y los niños solo comen saco, po' co' helao, los chavales y las chavalas acaban la universidad, y van directo pa'l macauto pa' ponerte un big bag, los muertos de tu jefe y del IRPF, bebe fusible, fuma cohete, vende pegote, vende polen, véndelo, 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 vende véndelo, 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 vende pegote, vende polen, roba el cobre, desebloque, no te rayes, no te cogen, vamos a salir de pobre, cinco años en el talego y cotidón más que un obrero, salgo nuevo, con dinero, le paso el trabajo, por los huevos. Y no trabajes más, tu jefe te va a atacar Santa vacila, a esas chavalitas se te la va a bailar Y no trabajes más, tu jefe te va a atacar Santa vacila, y a esas chavalitas se te la va a bailar Yo ya no he hecho más currículum Y me dejó a que me cortes la luz Ya no me llega pa' la tabla tú Esta es la cosa muy mala, muy mala Yo ya no he hecho más currículum Y me dejó a que me cortes la luz Ya no me llega pa' la tabla tú Ya estoy más ara, más ara, más ara Vende pegote, vende polen 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 Roma y cobre, desbloque No te rayes, no te cogen Vamos a salir de pobre Cinco años en el talego Y cotito más que un oblero Salgo nuevo con dinero Me paso el trabajo por los huevos Y no trabajes más